Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sí. Bienvenidos a la sesión de la Comisión de Iglesia de Mercados y Comercios, compañeros. El primer punto de la orden del día es el registro de asistencia y declaración de coro. Iniciamos con el registro de asistencia, pues alcalde Martín Han, que es Blanqueceda de la Torre Carvajal, presente. ¿Qué? Norma de carter, la vas a pensarles. Y Demetriu de Gera Melano, que está operada, está en recuperación. María del Carmen, en los ejércitos de la Mura, presente. ¿Ok? Cuatro o cinco, sí. Ah, sí. Habiendo coro, declaramos sí. Ay, Víctor, sí, cierto, perdón. Agradecemos, Víctor, su... yo ya lo quiero decir, su señor de la Mura, adentro de nuestra interés y ciencia, ¿no? Igual a... no, 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 no. Señora Carmelita, desde casa, bienvenidas. Gracias. En su caso, continuamos con... El punto número dos es la respuesta del orden del día y en su caso la aprobación. Punto número tres, asuntos relacionados con el homenaje al señor Eduardo Navarro de la Torre, finado por su trayectoria de más de 30 años al servicio del municipio. Punto número cuatro, asuntos relacionados con la presentación del tianguis, textil por parte de los funcionarios de este ayuntamiento. Punto número cinco, plan de trabajo con nuevos integrantes de la mesa directiva del tianguis, textil. Punto número seis, puntos varios y punto número siete, clausura. Quien está de acuerdo con la orden del día, con la orden del día, ¿sí? Aprobado. Le damos el uso de la voz a nuestra compañera Luz del Carmen para ver el punto número tres, que es el asunto relacionado con el homenaje al señor Eduardo Navarro de la Torre. Muy bien, buenas tardes. Gracias. 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 No, bueno, pero yo les informo. Pero sí, ya los temas están bien invitados y ya no más se sale seguimiento y hacer lineamientos para el proyecto de estacionamiento. Ya se pide un mapa, ya se está viendo para hoy cómo tiene el proyecto, que se vea una empalcada, que todos los señalamientos y que haya un protocolo de cómo se hace el estacionamiento para que haya un orden y un servicio para ellos, porque es para ellos. Y no se puede robar parte de mucho, porque ese haciéndose orden. Por ejemplo, no se nos dice que ya no se puede queder porque es de... así le pasa, pero tiene que funcionar. Y eso ya se está trabajando. Entonces, en esos acuerdos estábamos con los que quedaron, que están muy contentos, porque les quiero decir algo. Bueno, por primera vez se gestionó en 3.11.40. Con el asunto de Morena, que no nos ha llegado ni el sí mismo, pero está futura, es primera vez. Segundo, la semana pasada de la gestión de Filarcia me reportan que por primera vez no tuvieron necesidad de encontrar nada. Después de que fuimos, están teniendo nosotros, porque 16 para todos, todos estamos con ustedes. Y como queremos hacer las cosas para bien de ellos, entonces, hemos estado visitando, desarrollándolos y buscando que bien de ellos, porque lo que hagamos es para ellos. Entonces, en ese momento, y ya no es para todos los otros, bueno, como ciudadanos, pero lo primero es que se les da un buen servicio a ellos, ellos lo dan a la casa. Claro, porque todos los que somos usuarios de eso, le van a dar un buen servicio. Y no quiero hablar ahorita, pero va a haber, más, más, más. Debe tener ya, muy bien, es el hábito de lo que tuvimos. Muchísimas felicidades. Es el hábito de córro, de uno, no sé quién, ¿cómo? No, 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 no. No, 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 no. También comentaba que con el agua que se encharca, me decía amiga que los asuntos de digestividad cuando se haga la remodelación se va a tomar para que haya una forma guiada de irse el agua y no se... Ya se corra por donde se aborda Ya tenemos detectado todas las necesidades, hasta lo mínimo y aparte estamos en contacto con muchos ya tienen interés Entonces estamos trabajando, por eso no se me hace el problema porque lo vamos a hacer... Vamos a hablar con la misma directiva Se va a hacer puntos a tratar, se va a trabajar como lo vamos a hacer y se va a hacer un acuerdo para presentarlo con firmas Entonces un acuerdo, colaborativo Y lo que va a contar es... ¿Es por obligación de ir dentro de edad? Sí, si no, esto del urbano ya casi es un hecho, lo de estacionamiento La presidenta nos permitió tomar parte de lo que se recauda como impuesto para los impuestos ¡Ay, qué bueno! Entonces son muchos puntos... Ya lo que se recauda en mercados o en tiangues Lo que se recauda en tiangues Entonces... Y eso, lo que comete la artístola de la comida, pues es un punto fuerte Porque es como restructura todo Porque es... Ya se mandó solicitar, este... Una aprobación de lo que es un... Entonces estamos haciendo una compromisa Entonces ya se tiene como toda la información que necesitamos para hacer la realización Pero si hay instalaciones que puedan ser como para el restaurante Y de ahí entiendan, si no se crean Y de ahí entiendan, si no se crean ¿Por qué? Entonces, restaurante, a lo que viene siendo donde las madres tienes Hay un lugar que pueda facilitar el servicio del restaurante Yo creo que... Pero Nico, esta que va a ser significado cuando fuimos a los de... Este es un espacio que yo... Pero no está tan cerca del tiempo No... 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 Yo decía que se puedo Es que tienen tanto respuestas que no están pegaditos Al final de... Al final de... Al final del inicio, como se vea Sí Ahí están sus respuestas Entonces algo que venían... Si hacen un ojo, todo lo cual estaba... Ayudonde se le ha ido Bueno, es que entendamos que... Que todo se ve como... Como se fuera a quitar y poner Pero desde dentro de la ley no obstante Entonces como permanente que al final de cuentas se empieza a la semana y parece que se quita el soporte pues ahí es otro tema muy fuerte de trabajar con él si está el tema ahorita no es como lo más claro está como el tema de trabajar con un tarea muy bien no es lo más claro, pero lo primero que tenemos es estacionamiento porque viene aquí en este momento entonces como todo tiene el gusto vamos a ver cómo trabajamos, o sea, si nos llega el estacionamiento el estacionamiento es del ayuntamiento creo que no, o sea porque pues ahí también hay que llegar a un convenio con el dueño o sea, ya se está si, porque los mismos detienes todos los que le dijeron es que él cuando lo crece el reino no, de datos, de otra manera y así para la gente pues vamos al punto número 5 que son los planes de trabajo como dos integrantes de la mesa directiva del DGT ya nos ha agotado el punto número 5 el punto número 6 que se refiere a Juntos Valos yo tengo uno finalmente que es el del mercado que también se está trabajando seguimos también vamos a hacer la próxima a que nos hagan un asamble y la propuesta es que haya cinco representantes uno por año que son formas de vida pues un mercado es un 131 local pero son formas de vida y entonces queremos ir a la propiedad de la cama tenemos uno que se trate de lo que fuera porque es un problema a veces que nos han ido a decir la diferencia y lo más fuerte es la comida entonces hay que ser parte de la causa que se identifique que conozca y que se hagan la voz entonces claro como solo es muy difícil que todo el mundo quede de acuerdo y que quede con ella entonces es como una propuesta que se hagan ya tenemos todos los pasantes que no han llegado a otros que no han llegado a ellos otro desde el corteño y nos han llegado uno desde el corteño para trabajar el día de hoy vamos a hacer una compuesta de los horarios porque hay como una petición de que si dejamos margen una hora más pero no es ni lo que yo diga 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 si hay que hacer un concienso porque si alguien quiere trabajar una hora más significa una hora de suerte más tarde y también que no hagan cada 265 días significa algo más que después no te pueden autorizar significa que los de abajo pueden decir que no porque no tiene que su lugar que esté solo una hora más para ir a su embarcar pero los de abajo no cierra pero a las 6 a las 6 normalmente pero que sí a las 6 y los pones a las 3 un poquito a las 10 cierran pero si quieren más que nada o sea muchas veces se queda abierto digamos que acá se cierra la comida hay que buscar la armonía no no solo puede ser pensación que no necesito pero aquí lo que necesitan exactamente o sea puede ser que la comida sí es de venta pero la comida no es de nada y no todos los de la comida quieren sabor no la verdad no estoy bien enterada pero creo que tienen hasta las hasta las 6 que se cierra en el mercado diario nada más jueves y domingos cierran más temprano pero pues si es comida pues ya después de las 6 no creo que haya demanda de la comida no sé lo que quiero hacer pues es que estemos que una sola ah si puede estemos sí sí pero no entonces no yo creo que si algo que estamos haciendo es hacer claras las cosas yo no tengo inconveniente en que tengan más o no pero hay que hacer las cosas bien de lo que nos podemos hablar entonces ya si es una encuesta en una encuesta en una encuesta por eso los vecinos aconden ustedes opinan ¿y sobre eso saben? y yo les digo cuando no están tiros porque se les está teniendo igual no se tienen el teléfono y me hablan hasta los vecinos que es de verdad son cosas que les suje a ellos pues está bien a veces no es la hora para responderla pero no es eso que ellos resultan entonces ya no sé si te le ha dado punto no no lo tengo que y al punto número 7 que se arquea la cláusula entonces siendo la 3.40 ¿sí? estamos por finalizada la tercera sesión de la Comisión de Edilicia de Mercados y Comercio gracias de la Comisión de Edilicia la Comisión de Edilicia